¿Qué es la resolución de la PSM? Con la región, coordinaciones permanentes, se están realizando las estimaciones de riesgo para poder trabajar durante estos 60 días que ha dado el gobierno la declaratoria de emergencia, las zonas vulnerables, las zonas donde podría causar peligro en caso de que haya lluvias intensas. Estamos dentro de un fenómeno del niño neutro, es decir, que las lluvias son estacionales tanto en la sierra como en la costa, pero eso no quiere decir que no podamos estar preparados para una lluvia de mucha intensidad que podría suceder. No decimos que no va a suceder, sino que podría suceder porque estamos con las condiciones meteorológicas de un niño neutro. Estas estimaciones de riesgo incluyen los estudios de impacto de daño y también de respuesta inmediata. Así es, justamente son estudios técnicos, estudios técnicos que está haciendo el gobierno regional para que todos los sectores y el mismo gobierno pueda trabajar en esta protección de estos riesgos existentes, porque existe una declaración de peligro inminente que podría pasar un peligro si no bajamos la vulnerabilidad de este riesgo existente. Ahora, bueno, en muchos de estos lugares que se desierra hay gente que vive en la ladera de los valles de las cuencas. ¿Eso también es un trabajo que se tiene? Así es, está trabajando en forma constante con las municipalidades distritales, provinciales, con el gobierno regional, es decir, con todos los gobiernos subnacionales, con sus plataformas y sus grupos de trabajo para que realmente exhortamos las recomendaciones, seguimos, que respeten la baja marginal de las quebradas, que no hagan sus casas en las laderas de los ríos, dentro de la quebrada, porque se puede activar en cualquier momento. En cualquier momento se puede activar y podemos tener una desgracia con estas personas que viven allí. Puede haber una pequeña lluvia o lluvia intensa que puede ocasionar huaicos y puedan arrasar con las viviendas que están aledañas o dentro de la quebrada. En este momento todavía no se han presentado de gran intensidad o algún tipo de emergencia en la zona altoandina, sobre todo en estos lugares declarados en emergencia. No, no, no. No hay ahorita mucha emergencia. Si es muy cierto, si hay lluvias estacionales, muchas veces hay trochas, hay accesos a centros poblados, a distritos, que los taludes son inestables, que hay pequeñas interrupciones, pero se está viendo con la maquinaria de las mismas municipalidades o del gobierno regional, se está coordinando y se está gestionando para la respuesta inmediata de apertura de estas trochas, de estas vías de comunicación.